Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, señores? Vamos abriendo un nuevo programa de esto de FootGolf por la pantalla de Taze Sports. Hoy el día acompaña, estamos en Scorer Golf, en Escobar. Hoy no se puede buscar excusas, no hay viento, un sol radiante y un programa dedicado a las leonas. A dos que ya para pincharme un poquito han traído sus respectivas medallas de Londres. Pero bueno, vamos a ver cómo les va a esto, que es una cosa diferente y que es FootGolf. Laelia Zurova, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Piti, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tranquilas? Sí. ¿Sí? Para divertirnos un poco acá. Piti de Lías, Mendozina, ¿jugaba de chica al fútbol o siempre hockey o qué? No, no, siempre jugué al hockey en Marista, en Mendoza, después hace seis años que vivo acá y juego en Jeva con Dani. Sí. Pero siempre de chiquitita como que me gustaba bastante el fútbol. ¿Sí? Siempre, soy fanática de Boca, así que nada, me gusta jugar al fútbol. Así que veré. ¿Y Daniela? Más o menos, sí, jugaba de chica, pero siempre hockey. ¿También en Jeva? Sí, en Jeva desde muy chiquita. Siempre jugaba al hockey y al fútbol así quizás si se armaba un partido para cambiar un poco, pero más o menos. ¿Es el primer juego olímpico que fueron cada una? Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo es? Increíble. Para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue algo único, lo que vivimos ahí en la villa, en cada partido. Yo lo disfruté muchísimo. Hay mucha tensión, tenés que estar muy concentrada porque fallás en algo y lo pagás muy caro. De hecho, en el segundo partido nosotras perdimos contra Estados Unidos y sabíamos que teníamos que remontar ahí al toque en el siguiente partido porque si no capaz te quedás afuera. Claro. Pero es similar la presión que sentimos ahora. ¿Sí? Mentira. No, no, no. La verdad que un juego olímpico es algo distinto a todo. Nos tocó jugar un mundial, champion, lo que sea, pero estar dentro de los mejores deportistas del mundo es muy broso. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un mundial, por ejemplo, y el juego olímpico? Si es que hay diferencias. Yo creo que una de las diferencias es que en los Juegos Olímpicos estás con los mejores deportistas del mundo, todos hospedados en un mismo lugar en la Villa Olímpica. Creo que eso es lo que tiene, que está buenísimo. Cuando vas al comedor te podés encontrar con, no sé, los mejores de tenis, de atletismo, de todos lados, todos en el mismo lugar. Y a mí me tocó vivir un mundial también en Argentina, que también fue otra experiencia increíble. Los estadios llenos de gente argentina gritando. Creo que las dos experiencias son muy diferentes y la verdad las dos me llevan un recuerdo increíble. Bueno, las Leonas han traído sus respectivas medallas. Medallas. Yo creo que es, me parece, un gaste previo, porque bueno, nosotros tuvimos la chance y varios estamos acá en el Mundial de Fútbol, entonces ya dijeron... Sí, nos dijeron que no anduviste muy bien. Bueno, hay un comentario. Mitad de tabla. 53, 120, lo dejamos ahí. 53, 120. Está bien, está bien. Yo fui como periodista, no fui como deportista. Ah, bueno, re bien. Ya que está, jugué. Tenemos cuatro hoyos. Sí. El primero es un par... ¿Cuatro? Par cuatro. Par cuatro. Me hablan de que ustedes tienen una salida, quizás un poquito diferente a la mía. Y el hoyo está, no sé si lo vieron. Ah, sí. ¿Tiene un medio para adentro, ves? Sí. ¿Como en la curvita? Está medio difícil el tema. Sí, no, son difíciles. Ah, el banderín ese. Allá, mirá. Tenés la lomita y detrás está el banderín blanco. Sí. Bueno. Hay una loma, todo. Tenemos para ir pateando. Siempre se va a definir en el último. Ustedes se van a llevar unos regalos, van a competir por un reloj en un ratito entre ustedes. La idea es que se diviertan. Bueno, a ver. Bueno, ustedes van a alargar un poquito más adelante. Acuérdense que si van a la izquierda, donde está la laguna, es un golpe de penalización. Se suman los golpes que ya uno tiene. Está bien. Dentro del pasto, no. Dentro de los arbustos, no. Pero tienen que tratar de patear de dónde entró la pelota. Claro. El ideal sería ir por el camino este. Es un buen golpe, ¿no? Es normal, me parece. Primer retiro de Piti y de Lía. Sale una de las leones. Vamos a ver. Ah, bien. Pero muy bien. Uy, el... Es un muy buen tiro. Ya te digo, es un muy buen tiro. El primer tiro de Piti es bueno. Vamos a ver a Daniel Azuruga a ver cómo arranca. Más puntinazo le dio. Sí, me dio... Pero la dirección es... Te pago en camino. La dirección es la buscada. ¿También? Sí. Primero, entrá en calor. Íbamos a invitar a unas holandesas a jugar, pero no llegaban. Y terminamos ahí adentro haciendo lucha de barro. Hay mucha pica, ¿no? Sí, hay pica. ¿Mucha pica? Sí, sí. No hay buena onda. Pero mala onda, ponen en la villa, se cruzan y mala onda. Sí, quizás tenemos buena onda con otros, qué sé yo, con Alemania. Te cruzás, te saludás, está todo bien, pero con ellas como que no... Ni te saludás, conmigo nos saludamos. Sí, no hay buena onda. Y adentro en la cancha se notaba también. Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Hay que pasar la lomita. ¿Vas muy bien? Nada, más o menos. Vamos tranquilos. Bien, bien, bien. Buen tiro. Vamos, segundo golpe de Pitti. Ah, pero le pega bien. Sí. ¿Qué, Dani? Te ves que pegarle bien fuerte, que se pase. Qué mal es eso. Él me dijo que te aconseje. Él me dijo que te aconseje. Vamos, Daniela. Tercer golpe de Daniela. Ah, bueno. Se me fue un poco. Pará, estim la caída. Si no, subo esa que baja, ¿no? ¿Qué? ¿Y si entra de buras? Mira, 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 es un buen tiro. ¿Ves? Discapadlo. No lo puedo creer. Me muero si lo metí. ¿Sabes que va ahí, no? ¿Qué pasó? Ah, güey. Muy bien. Increíble. Muy mal. Sí, pero buscaste el mismo tiro. Está bien, ¿eh? No, se me fue a la mierda. Ahí se le fue, mirá. No, pero no quedó tan lejos. Qué bien. Ahí se me abrió, se me fue. Se me fue. No, quedó bien. Va para par, ¿eh? Upa. Upa. Muy bien. Mantis. Es un poco de suerte. Los dos estamos en par. Sin presión. ¿Voy? Toda la presión, ¿no? Bien, bien. Todos terminamos en par. Bueno, muy parezco el primer hoyo. Todos terminamos en el par del hoyo. Cuatro golpes para cada uno. ¿Está bueno? Sí, muy bueno. Re bien. ¿Van bien? Sí, re divertida, aparte. La que parecía que se le podía complicar, anduvo bien, Piti, ¿eh? Sí, muy bien. Sacó un tiro difícil. Un gran tiro. Hay que tener un poco de suerte siempre para ganar. Sí, sí. Pero Daniela fue como la más parejita. Sí. ¿Cómo se arrimó? Sí. ¿Cómo le tiró? ¿No? Siempre dijo que no, que iba a pegar mal. Entonces, me parece que ya se le volvió como cábala. Sí, sí. A ver si lo va a seguir haciendo. Bueno, vamos al segundo hoyo. Bueno, vamos a ir por el segundo hoyo. Les quiero preguntar, ¿quién puede jugar mejor a esto? ¿Cachito Vigil o Chapa Retegui? Y yo lo veo más al Chapa. ¿Porque es el actual? ¿No? ¿Porque es el técnico actual? No, 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 no. No lo veo a Cachito pateando. No sé cómo patea Cachito. Yo no lo he visto. Lo podemos invitar a los dos, ¿eh? El Chapa patea bien. ¿El Chapa patea bien? Sí. Nunca lo vi a Cachito, el golpearle. No, yo tampoco. Lo único que tengo al Chapa es una historia que en Nueva Zelanda le pegó una pelota y se desgarró. Se desgarró el hilo. Ahí tiene una excusa. Salió así con hielo en la pierna. El tema es si patea frío. Pero bueno, es una invitación que podemos hacer. ¿Y el resto de las chicas, de las leonas, hay alguna muy futbolera? ¿O hay algunas muy futboleras? Sí, sí, hay varias. ¿Varias? Sofi, Macari, Charo. ¿Luciana? No, está para siempre tirar polémica. ¿Polémica? Tira polémica de fútbol. Mirá vos. Y capaz no... Es Incheñú es. Sí. No lo recuerdo, claro. Sí, sí, sí. Qué grosso es el Aymar, ¿no? Pensar que sos la mejor jugadora de la historia. Es muy grosso. Sí, es tremendo. ¿Y a ustedes tenerla como compañera? No. ¿Qué les representa? Es una persona increíble. Siempre está para aconsejar a las más chicas. Quizás yo cuando empecé a jugar siempre hablaba con nosotras. También tuve la suerte de compartir equipo en Jeva. Ella juega unas temporadas en Jeva. Y verla jugar todos los sábados, entrenar con ella siempre, no sé, para mí es increíble. Aprendizaje constante. Sí, sí, tampoco. Muy humilde, aparte siempre prioriza al grupo, al equipo. Y creo que eso es lo que la hace tan grande. Perfecto. Bueno, vamos a jugar el segundo hoyo. No, se me cayó un poquito. No, mirá la que tiré. Bueno, me zafaste, se abrió, salió. Ahora tendrías que darle con un poquito de rojo. Ella va con su estilito. Caminita. Ella va tranquilita. Uy, no, se me metían en... No, 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 está bien, está bien. Está re bien. ¿Vieron los partidos de hockey? Sí, vimos, vimos, yo vi bastante, sí. Bueno, la final tuve un extra bruto. ¿Te sacaste? Sí, tuve que poner en su lugar a la holandesa que se me hacía la viva. ¿En todo en inglés? No. ¿Hablando o jugando? Es que ella, una jugada que metieron la pelota y ella se cae y como que cuando yo voy a hacer la salida, como que subimos contacto en esa jugada. Sí, sí, sí. Como que cuando se levanta, como que se me mira así y se ríe, nos iban ganando. Ah, mirá vos. Y yo soy re, así como, no sé, temperamental. Cuando la vi reírse, íbamos perdiendo y dije, no, la mato. Claro. Y cuando se levantó, le hice así, con el palo así, en el hombro. Y claro, tenía el árbitro ahí y me vio, chao, no había chance que no me saqué tarjeta. No había manera. No, me sacó tarjeta. ¿Te arrepentí, no? Ya está. No, le tenía que haber hecho más fuerte, me parece. Bueno, ahí va. Ahí va, perfecto. Impecable, eso era. Mejor todavía. Las lechugas me... Muy bien. Me motivaron. Ay, se me abrió como loco. Muy mal tiro. Yo creo que es muy buen tiro. Yo no, la verdad que no quiso hacer eso. Dani va asegurando, Dani va... Ella va tranquilita. Está bien, está, ¿no? Está muy bien. Que no caiga. No te preocupes, sale, sale, sale. Vale, sí. Sí, no, ves que mirá, ves, te das cuenta que rueda. Va en dirección, pero... No es arena que se va a clavar, ¿viste? Ah, muy buen tiro. Muy bien. No, te digo. ¿Dónde quedó? Me quedó muy bien. Nunca te metí a vos, pero ya las dos fue mejor que vos también, ¿eh? No, malísimo. Me faltó fuerza, quería pasar por arriba. Buen tiro, buen tiro, está bien. Bien. No cerca. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno. Mira la carrera que tomó. Está bien igual, ya aseguraste. Va para par, ¿eh? Ah, qué poco le faltó. No hay que dar. Sí, pero puede pasar. Bien. Muy parejo. Nueve golpes para cada uno. Después de terminado el segundo hoyo, se nos viene el tercero. Nos vamos a hacer una pausa, pero ustedes después de la pausa van a jugar por un reloj de la gente de Casio. El primer golpe por aproximación, alguna vez se lleva un reloj, pero para eso van a tener que esperar porque después de la pausa seguimos haciendo esto de fútbol. A quedarse. Vamos abriendo el segundo bloque, se nos viene el tercer hoyo, el día sigue acompañando. Y les conté que van a jugar por un Casio Edifice. A ver, se los voy a mostrar. Muy lindo. Quizás es más de hombre, pero tendrán para regalarlo, hermanos, novios, técnicos, productores, no, productores también, productores, camarógrafos, hay mucha gente, pero bueno. Solamente es el primer golpe, el que más cerca, o la que más cerca de ustedes dos quede, es el que se los lleva y después seguimos jugando el juego original y tradicional. Pero les quiero preguntar algo, recién hablaban de cábalas, me decías algo de la pelota. ¿Tenían muchas cábalas o tienen muchas cábalas pensando en lo que pasó en Londres y en lo que siguen jugando? Sí, muchas. ¿Cuáles? ¿Se pueden decir algunas? Yo ya de por sí soy de tener mil cábalas individuales, pero nos íbamos contagiando en Londres y los últimos días nadie podía hacer nada diferente porque estábamos ya tremendos. Yo personalmente siempre tengo alguna pulsera roja, siempre. A la cancha, cuando cruzo la línea para entrar, entré con el pie derecho. Y después nos sentábamos en el micro, en el mismo lugar, en el vestuario teníamos cada una su lugar para poner las cosas. Son bilardistas, pensando en las cábalas, digo. Sí, yo también. ¿Vos pintís cuál es? Yo siempre me pongo la canillera izquierda. Primero, mirá vos. Y después la derecha. Bueno, después entro a la cancha también con el pie derecho, eso creo que todas. También tengo una pulsera roja acá. Sí. Y después en Londres yo veía a alguien en mi lugar, no, no, salite porque acá estuve yo tal día y no sé qué. De hecho, me acuerdo en la final que lo vi al Chapa con una camiseta argentina puesta y dije no, porque se la puso contra Estados Unidos, que habíamos perdido. Entonces, yo dije, ¿qué estás haciendo? Sí. Claro, él quería ponerse la camiseta y yo pensaba por dentro, no, no, ¿por qué? ¿Y no le dijiste? No, no le dije porque nada, no. O sea, es... ¿Puede ser la derrota entonces? ¿Ahí está? Después también nos tocó contra Estados Unidos y contra Holanda el mismo vestuario. Entonces ya cuando veníamos del micro y giramos y dijimos nos toca este, yo también ya dije, uuuh. ¿Qué mal te dispone eso? Aunque sea una tontería, ¿viste? Pero ¿por qué te pone mal? Sí. Es raro. Sí, sí, sí. A mí me ponía tan mal que decía basta. No quiero tener ninguna. Listo, basta, basta. Porque ya era tremendo. Una cosa llevaba a la otra, nada. ¿Pero no viste lo que hizo? Las pelotas que estamos jugando con Vite son las mismas. Cuando yo agarré esa, me dice, no, por qué bala, agarraste la mía. O sea, tipo de escabulera, en serio, en serio. Ah, no, increíble. Sabés que fuiste el mejor tiro de la tarde. Vamos, Piti, con el primer golpe en el tercer hoyo. Ah, son tres tiros, está bien. No, pero el primero es el del reloj. Esperá, ¿eh? Ojo, pará, a ver. ¿Y ahora? Sí, no, ganó Piti. ¿La ganadora? Los hombres de mi familia van a estar contentos. ¿Para quién va? Porque se deben estar peleando ahora. Yo les voy a decir. Depende del que mejor se porte. Sí, sí, el que mejor se porte. O lo espero a mi sobrino que cumple 18 años. Mientelo a suerte vos. Gracias, muchas gracias. No, si la metió ahí me muero. Muy bueno. Cerca, cerca. Segundo golpe. Muy bueno. Muy buen tiro. Está muy bien. Bueno, tercer golpe. En el par tres. Ay, no te lo puedo creer. Oh, malísimo. Fuiste fuerte ahí, fuiste. Estoy mal con este hoyo, estoy mal. Tranquila, tranquila, si no te pasas. Va, 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 va. Bien. Ahora ya, digamos, fue para otro lado. Dijo, bueno, ¿quieren despacito? Vamos, despacito. Bien, 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 muy bien. No te pongas mal, porque esto se define siempre en el último hoyo. 15 golpes para vos. 12 para Piti y 12 para mí. Se nos viene el último hoyo. Pero esto suele pasar. Uno puede ir parejo en todos los hoyos. Y en uno capaz que o saca la diferencia a favor o saca la diferencia en contra porque te enojaste, porque te calentaste con uno mismo. Lo que tiene que ser una lucha propia, personal. Sí. Jugás contra otro, pero en realidad te enojás con tu golpe. Sí, sí, más. Suele pasar con esto. No sé si en el hockey pasa algo parecido o no. Tiene mucho de uno mismo y de la cabeza muchísimo. Claro. Creo que cuando te enojás con vos mismo es cuando contaba Piti que te sacás del partido y haces cosas que no deberías hacer. Y que no favorecen al equipo. O sea, terminás capaz descontrolándote. A mí me pasa un montón. Capaz pasa por también la autoexigencia que uno tiene. Entonces hay que tratar de manejar esos momentos para beneficiar al equipo más que nada. ¿Piti sería medio Gato Gaudio? Si fuera tenista. ¿Viste que el gato de putearse? Sí. ¿Qué hago acá? La puta madre y no sé qué. Yo creo que sí. No tantos petas. Sí, puede ser. No, pero está bueno eso que cuando hay algunas que con Noe siempre hablan que cuando se saca siempre viene uno y le dice Piti, tranquila. Viene Noe. ¿Viste Noe, Barrio Nuevo? Siempre me dice gorda. Me dicen gorda. No es para contarlo acá, pero bueno. Gorda, tranquila, tranquila. Y como que yo me apoyo un montón en Noe. Bueno, ¿vamos al cuarto? Vamos al cuarto. Bueno, se nos viene la definición. Vamos por el último hoyo. Es un par cuatro. ¿Lo vieron un poquito? Sí. Tienen una lagunita acá, media traicionera. Ustedes van a arrancar acá. Yo arranco un poquito más atrás. Nada, está la lomita previo al hoyo. Complicado me parece. Sí, está complicado. ¿Sí? Vos tenés que arriesgar. Sí. Me parece ya tenés que jugar. No sé Piti, si Piti va a ser un juego seguro. Aunque es patear fuerte ya. Yo no tengo táctica. Es como que se va dando. Se va dando. Depende el golpe o depende el hoyo. Sí, depende el hoyo. Depende el hoyo. Bueno, vamos a definir entonces. Dale. Perfecto, mirá. Muy bueno, ¿no? No le di tres dedos. Le iba a tres dedos, pero dije, no, le pego de frente. Ah, está bien, ¿eh? Muy bien. Un poco de fuerza. Te fue a buscar, ¿eh? No, no, pero vas a quedar ahí, ¿eh? Vas a quedar casi cerca de ella. Sí, pero yo voy perdiendo. Están relativamente cerca. Piti un poco más cerca. Yo creo que es tu golpe. Sí. No te quiero meter presión. Sé que jugaste mundiales, jugaste Juegos Olímpicos, pero la gente te va a estar observando para que te haces invocar en esta. Sí, puede jugarle también las lomas en contra a Piti. Están haciendo muchos tiros. Ya me está tirando balas. O sea, ¿vos ya la ves ganadora? No. Si la veo ganadora, no. Si no tiene esperanza, me avís. Hay que jugársela. Sí, acá está al final. Hay que jugársela. Muy bien, muy bien. Bueno, que la gente también espere para ver quién termina llevándose este abierto de fútbol de la República. Después de la pausa. Ya volvemos, hay que quedarse. Bueno, vamos a abrir el último bloque. Voy yo primero, que queda acá atrás. Ya que ustedes me hicieron jugar de bastante más lejos. Ah, bueno. Qué bueno. ¿Y qué pasó? No, que da un paso. Ay, le cae, le cae, le cae, le cae. Cae, 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 cae. Muy bien, muy bien. Ay, si caía, iba adentro. Sí, si caía, iba bien. Esto te faltaba. Quedó muy cerca. Estoy muy nerviosa. ¿Cómo te va? ¿Y esto? No, no estoy cerca, no, no. Va, ¿eh? Va, ¿eh? Yo las plazas aplaudí porque era obvio. Y ganaste el juego. Y ganó el juego. Yo ya le voy a romper eso porque ganó el juego. Este juego, espectacular el estilo. Te felicito. Gracias. Sensacional. Increíble. Sensacional lo que hizo. El último golpe fue brillante. No sé, vamos a definir nosotros, pues ya que estamos ahí, pero... Ahí va. Bueno, mató con el último golpe. Sacó un conejo de la galera. Ha ganado el juego, entonces, este... No le vamos a decir por el nombre, sino que le vamos a decir Piti y Elía como a ella le gusta. 14 golpes para la señorita Oriunda de Mendoza. 15 para mí. 19 para Daniela. Este... Han ganado las dos porque han jugado muy bien. Pero un golpe sensacional. Sí. Hay que tener un poco de suerte, como te dije al principio. Nunca pensé que pegándole ahí sigo a meter acá. ¿Pero hacer lo nuevo? No, ya es claro, no lo hagas más. Dejalo ahí. Dejalo ahí, bueno. No, no, no. Actuó bien, ¿eh? Sí, muy bien. Vos te quedaste enojada con el tercero. Yo me quedé enojada con el tercero. Me mató la bajadita, pero creo que si jugamos de nuevo, no sé qué pasa. Yo te voy a decir algo para que te quedes contenta. Yo le tomé la mano. ¿Tenés menos golpes? Menos golpes que algunos futbolistas que jugaron acá. Eso ya es una licencia. Y te lo digo de verdad, ¿eh? Tenemos regalos igual para las dos. El reloj de la gente de Casio. ¿Quién lo había ganado? Yo. ¿Seguro? Sí, me ganan todo. Gracias. ¿Cómo se va, eh? Regalito de la gente de Hyundai para cada una. Regalito de la gente de Hyundai. Gracias. Ahí va. Parilla de la Josefina. Ahí tiene el voucher. Una cena para dos personas. Muy bien. Y que hayan venido. No, gracias a ustedes. La pasamos muy bien. Todo revertido. La pasaron bien. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Impecable la ganadora. Va a llegar agrandadísima a prueba del próximo entrenamiento de las Leonas. Así que bueno. ¿Qué va a hacer? Ha ganado por un golpe y el orgo responde. Nosotros seguramente nos reencontramos la semana que viene con otro programa de Esto es Foodgolf por la pantalla de Taze Sports. Chau, chau. Sí, hay lechuga acá. Bueno, le voy a contar a la gente que traje mi coach personal. Marcelito, ¿qué hago en este hoy? Derecho, Pablito. Sí. Derecho ahí por el green. Sí. Baja, sole. Como si supiera el tipo. Esto está terrible. Estoy en la arena movediza. Sí, está mucho más lindo este hoy. Decí que la cámara la hace Pablo y ahí está la cagada. Por ejemplo, el señor mayor que está ahí atrás, Marcelo Lepre. Bueno, él terminó 120 de los 120. ¿Está bien? Claro, claro. ¿Querés que vaya al aire esto? No.